¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Para todos los que no me conocen, yo me llamo Lesslie y este video es muy especial porque vamos a hacer 4 hacks de cómo arreglar el cabello. La verdad es que vamos a poner a prueba estos hacks que están en tendencia en las redes sociales, principalmente en Instagram. Es como, wow, qué fácil te haces el cabello y vamos a ver si realmente funcionan. Y solamente vamos a utilizar secadora y algunas otras son las cosas que tenemos en casa. El primer truco que hay en internet es con una botella, pero no tiene tapa, o sea, se lo cortan así. Si la tenemos que perforar como toda la boquita, después se le hace un hoyo como si hiciéramos una cirugía. Ok, lo que dicen es como que te hace ondulado tu cabello, entonces yo me voy a humedecer un poco mi cabello. Ya que mojamos esta parte de nuestro cabello, vamos a meterlo y según esto, viene la magia. Ah, pero se está conectando mucho la botella. Oigan, ya quemé la botella. Quiero que vean, se me mormó la botella por el calor. Creo que ya la hicimos durante unos 5 minutitos, 4. Oigan, pues no se ve tan mal. Voy a hacerle del otro lado para descartar que realmente solamente fue una casualidad. Ok, 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 ok. Oh, está muy caliente la botella. Oh, no, no, creo que va a bajarle la temperatura. Ok, ya que lo estoy haciendo con aire frío, no se deshace la botella y tardamos un poquito más que con el aire caliente. En el aire caliente vean cómo se hacen las hondas. ¿Qué lado les gusta más? ¿El lado número 1 o el lado número 2? Boten en este momento, así que los espero. ¡Wow! Me gustó mucho. Lo que puedes hacer con botellas más pequeñas es hacer los rizos más pequeños. Déjenme ver si encuentro con el vecino una botella más pequeña. Ok, sí, el vecino tenía otra botella más pequeña, así que gracias vecino por proporcionarnos esta gran botellita, así que vamos a cortarla y lo aumentemos. Y voy a poner como temperatura media. Hace como un pequeño rebolino dentro de la botella. Y ahora ya está listo. Definitivamente es real. Es real que con una botella te puedes hacer unos rulos. Esta forma de hacerte el cabello es una forma reciclada, así que por eso me encanta muchísimo. Dos, porque sí te tardas un poquito, pero al final de cabo sigue siendo secadora y no te mata tanto el cabello como una plancha o una tenaza. Y tres, porque es una idea muy innovadora, así que sí me gustó. Le pongo un 9 a esta técnica de rizado. Oigan, es que esto es muy bueno cuando estás de viaje y se te olvida tu tenaza. Tienes una botella botella o hay muchas botellas por todos lados, por los botes de basura, hay muchas botellas, así que la agarras, la cortas y te puedes enchinar el cabello. ¡Wow! ¡Me encanta! Ok, segunda técnica, necesitamos un colador metalico o de plástico como tú quieras, pero yo no te recomiendo que sea de plástico porque vamos a usar la secadora así, si tú utilizas demasiado caliente en tu secadora, vayas a quemar el plástico de tu coladora. Así que lo que vamos a hacer es ponerlo como así en rollito y lo vamos a meter en nuestra coladera de esta manera. Esto te va a ayudar como que se vea con volumen tu cabello, como un despeinado natural. Y como está muy porosa, se ve a todos lados bien. Esto no está bien. Esa técnica no está muy bien, así que lo que podemos hacer es darle como una vueltecita al cabello para que como que se sostenga en esta parte y después volvemos a meter el cabello. Segundo intento. Ya se calentó mucho ya mucho. Vamos a darle un tercer intento. Después de esto tienen que lavarla porque obviamente si tienen producto en la cabeza, se va a quedar en la coladera y no queremos que después lo utilicen para la cocina y sepa producto. Terminamos de hacer ambos lados. Quiero ver como se ve. Ok, a mi me encanta más verme como súper arregladita, pero si a ti te gusta como verse como bohemio o despeinado, muy buena técnica, así que yo le doy un 7 a esta técnica. La técnica sí funciona, pero es más difícil de trabajar que la de la botella y aparte no a todo el mundo le gusta como este estilo, entonces yo le doy un 7. Es mi punto de vista. Ustedes díganme qué les pareció, cuál les gusta más, cuál les gusta menos, así que ok. La tercera técnica necesitamos un vaso. Yo solamente tenía vaso de vidrio, así que si tienen plástico, es muchísimo mejor y lo que vamos a hacer es como un secado y lo vamos a hacer como rizos. Todo es como si fueran rizos. Rizos con secado natural, así que ahora son con productos casi de casa o cosas que utilizamos o reutilizamos. Según yo, lo que estuve viendo de internet es de que, primero que nada, esto se tiene que sostener y no sé cómo lo voy a hacer. Y después te tienes que ir agarrando mechones. Se mueve mucho. No te muevas. Ok, el vaso fracasó. Vaso de vidrio, no use vaso de vidrio, se puede romper y luego podemos hacer todo un desastre. Así que voy a utilizar nuestro vasito, nuestra botella de plástico que vamos a hacer. para que creemos que estén nuestros vasos. Entonces lo amarramos así y luego agarramos del otro lado. Le damos vuelta y ponemos un vasador. ¡Listo! ¡Oh my God! Vamos a terminar con nuestros peinados de Villaquien. De verdad, hago esa película. Muy bien, ahora sí, bailamos. Llegó momento de utilizar nuestra secadora. Ok, muy bien, acabamos con esto. ¡Wow! No sé cómo se sostuvo que no puedo ni sacarlo. ¿Están listos? Hizo su objetivo que era ondular las puntas. Sí, o sea, no está mal, o sea, vean, está súper… A mí se me esmoja mucho el cabello, pero pues se ve como peinadito, ¿no? Se hace un medio chinito, pero como que parece que está roto el cabello. Visualmente parece que el cabello no está sano. De este lado tengo tantito, pero no se ven tan mal como este lado, ¿ya vieron? Y seguro fue por los pasadores. A este le doy un 6. Este no lo utilizaría mucho, necesitaba muy buena técnica para hacerlo y no queden como este tipo de detalles que se den como ruisitos secos, pero pues está bueno, es práctico, te alace un poco el cabello y sí seca más rápido que las demás. Y ahora sí, vamos con la última técnica y para el cuarto necesitamos una bolsa de plástico. Esto es como si metieras toda tu cabeza o nuestro cabello adentro de la bolsa. En la estética te ponen a veces una bolsa como gigante y con una manguera para meter la secadora, pero nosotros lo vamos a hacer en modo casero, así que vamos a amarrar esta parte. Unos momentos después. Ya que amarramos nuestro cabello, se le hace como un agujero en la bolsa en la parte de arriba y se le mete la secadora y están listos para este gran momento. Ok, esto era demasiado. Está increíble, siento que me están jalando la cabeza. Ya me cansé de estar así, llevo como 15 minutos y ahora sí me voy a quitar esta bolsa. Vamos a ver cómo quedó nuestro cabello. De un lado está súper lacio y del otro lado sí está como un poco esponjadito. No sé qué pensar sobre esta técnica de la bolsa. Tiene un 5 de mi parte, no funciona muy bien, se tarda mucho, aparte es muy difícil manejar la bolsa que no se salga o no se vaya volando. Definitivamente le damos un 5. Estos fueron los 4 hacks que hicimos. La verdad yo tenía muchas esperanzas por el cuarto que era el de la bolsa, pero no, nos falló y eso me pone muy triste, pero no se preocupen. Las otras sí funcionan bastante bien, dependiendo qué buena técnica tengas en estos. Y bueno, si hacen alguno de estos hacks o tienen alguno diferente, tómenle una foto o haganse un videíto y mándenmelo a mis redes sociales para niños los puedan ver y para que podamos comentar y platicar un poquito. Espero que les haya gustado mucho este video, si fue así, dale mucho, 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 mucho. Les guardamos esta pantalla de mucho amor y nos vemos en el siguiente video. Hes felices. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!